En el Uruguay, cada día en el Hospital Pereira Rosel, nacen tres niños prematuros y una vez, cada cinco días, nace un bebé con un prematuro extremo, es decir, que pesa menos de un kilo. ¿Qué les parece? El nacimiento de niños prematuros es una de las primeras causas, la primera causa de muertes de niños menores en el primer mes de vida y las mujeres que no se controlan el embarazo tienen el doble de posibilidades de tener un hijo prematuro que las que sí se controlan. Para hablar de estos temas, recibimos a la doctora Ana Bianchi, presidenta de la Fundación Caldeiro Barcia, que trabaja en el Hospital Pereira Rosel. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá, por darnos esta oportunidad. Bienvenida. ¿Cuál es el trabajo que hace la Fundación en el Pereira Rosel para ubicarnos en el tema? La Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, que está dentro del Hospital Pereira Rosel, se dedica al trabajo de los bebés prematuros, prevención y después mejorar su venida cuando llegan a este mundo. En distintos programas. Por ejemplo, el programa de lo que es el Banco de Leche Humana, que eso se inició hace muchísimos años y donde se le da la leche pasteurizada a todos estos niños prematuros y a todos los niños del país. Después se trabaja en el proyecto de cirugía fetal, el cual yo lidero porque tengo el cargo de directora medicina fetal en el Hospital Pereira Rosel. Todos aquellos niños que tienen malformaciones fetales, como la espina bífida, hemos realizado cirugías durante el embarazo para mejorar la calidad de vida. Esos proyectos son financiados por la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia. Hasta ahora, ahora el Fondo Nacional de Recursos lo tomó como un proyecto propio y va a ser subvencionado por el Fondo Nacional de Recursos para todas las madres de nuestro país. Hace unos días fue el día del prematuro, el 17 de noviembre. Y ahí viene, el 17 de noviembre fue el día internacional de la prematurez. Porque la prematurez no es un problema de Uruguay, la prematurez es un problema mundial. Hay 15 millones de niños prematuros en el mundo. Y a veces pensamos, bueno, ¿qué es la prematurez? ¿Por qué es tan grave esto? Y porque, bueno, un niño que nace prematuro, un bebé que nace con un kilo y medio, un bebé que nace con dos kilos, por más que nosotros, con toda la tecnología actual y todo el equipamiento que logramos conseguir para nuestro hospital y mejorar la calidad y el recibimiento que tiene que tener ese chico al nacer, muchos de ellos quedan con secuelas para el resto de su vida. Indudablemente, también hay una gran pérdida de estos niños que no pueden llegar a vivir. Entonces, realmente, estamos determinando el nacimiento de ese niño, la calidad de vida que va a tener posterior por su prematurez. Tú decías que hay una forma de trabajar, y es una de las líneas que desarrollan desde la Fundación, que es trabajar en la prevención. ¿Cuáles aspectos son importantes? Bueno, la prevención es fundamental. No solo el control de la embarazada, pero porque vemos que los partos prematuros no son iguales en todos los países, ni en todas las clases sociales. Es muy difícil, tenemos que ir a ahondar en grandes problemas que tienen madres que a veces no vienen a controlarse. Tenemos que ir a controlarlas, buscar un mecanismo de que ellas se acerquen a nuestro hospital, de poder hacer controles adecuados, sus cinco controles que les corresponden, para poder ir detectando factores de riesgo. Porque hay un grupo de madres prematuras que no podemos prever. Aquella madre que rompe membranas espontáneamente, y que lo ha hecho en uno, dos, tres embarazos, y que a veces no le podemos encontrar una causa, también existe. Y también tenemos que, o sea, la prevención es fundamental. Ahora, ese porcentaje impredecible, por causas naturales que siempre ocurre, si nos quedáramos solo en eso, ¿cuál sería el porcentaje? Ahí está. Tenemos más o menos, tenemos un porcentaje de 10%, que son 15%, que no lo podemos a veces prever, porque hace una rotura de membrana, y la hacen todos los embarazos, y por más que le busquemos causas de infecciones, que son causas de que rompan la membrana, le hagamos una higiene dentaria importante, que también es otra causa. Todo eso hace que podamos prevenir si existe la causa, pero no la podemos. Hay una causa que sí que es prevenible, y hay una causa que es hiatrogénica, que muchas veces por bebés, madres hipertensas, preclamcias, diabetes gestacional, embarazos que no han sido controlados, y hacen hipertensiones, porque hoy día podemos ya en el primer trimestre del embarazo ir previendo los factores de riesgo que puede tener cada embarazada. Por lo tanto, es muy importante el control del embarazo, la prevención, y que hagamos normas de poder llegar a toda la población, que toda la población tenga todos estos controles, modificar factores que existen. Hay factores que tampoco podemos controlar, el climático. El climático está influyendo en la salud de una manera impresionante. Todas estas madres que están hoy teniendo partículas de carbono, exageradamente, no solo está actuando en ella, está actuando en su embarazo y en su futuro embarazo, por tres generaciones, por las gónadas que tienen los bebés. O sea que hay una cantidad de factores que tenemos que actuar para prevenir la prematurez, que es muy importante. Esto hace que sea una de las causas que mundialmente más frecuentes de problemas de pérdida de embarazo y de complicaciones y de bajo peso al nacer, con las secuelas que tienen para el resto de la vida estos bebés. ¿Estás estimado cuántos son los embarazos que no tienen controles? Porque decías que una de las soluciones para la prevención es llegar a toda la población. En Uruguay, por suerte, estamos haciendo... El control prenatal es muy bueno. Se ha profundizado estos años para hacer un control prenatal importante. Se ha hecho el screening, prácticamente que las madres lo ven como obligatorio y que se hace el estudio bioquímico y la traslucencia nucal. Y ahí nos permite captar a la madre. La Fundación también ahora ha trabajado en aplicaciones para acompañar a las madres durante el embarazo. Tenemos el hogar de madres para aquellas madres que tienen sus hijos internados en el CTI puedan quedarse alojadas dentro del hospital y no estar, como estaban hace muchos años, yendo y viniendo y no tenían dónde estar. O sea, hay muchos planes que la Fundación, además de todo, está actuando, además de todo el equipamiento, ¿no? Porque todo un equipamiento que nosotros necesitamos, que es muy sofisticado, porque las incubadoras de los bebés de 600 gramos no es la misma de la que tiene 2,5 kilos. La de 600 gramos tiene que controlar temperatura, humedad, actuar dentro del bebé. Es que poder... Si hay que operar al bebé en esa incubadora, sin moverlo, se realiza. O sea, toda una cantidad de proyectos que no es lo mismo que la incubadora común para otro niño. Si alguien quiere colaborar con la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, ¿cómo tiene que hacerlo? Bueno, pueden acercarse, está dentro del hospital, tenemos cuentas bancarias, pueden entrar en la web, hay cuentas bancarias de apoyo, y que puedan colaborar, pueden llamar, pueden participar de actividades que hacemos. Por ejemplo, la semana que viene vamos a hacer la operaída, una de las funciones, el jueves 23, a beneficio de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia. Hacemos durante todo el año muchas actividades para conseguir dinero y apoyo de las empresas, como la lentejeada solidaria que se ha hecho en agosto, y que después además nosotros, todas las empresas que compran lentejas, vamos repartiendo a distintos centros carenciados, entonces realmente una lentejeada solidaria, pero que a nosotros nos sirve para poder ir comprando equipamiento, apoyando a todos los proyectos, porque un bebé prematuro es muy caro, pero las secuelas que da ese niño, neurológicas, cardiológicas, para el resto de su vida, porque es para el resto de su vida, para él y su familia. El que tuvo un bebé prematuro sabe lo que realmente es tener un hijo en el CTI durante meses esperando un desenlace que nunca se sabe cuál va a ser. Doctora Ana Bianchi, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, llegamos.